¿Vive usted solo? Sí. Desde que murió Alba, mi mujer. Lamento. ¿Qué le pasó a la ventana? Unos críos me rompieron el cristal. ¿Por qué vino? La envió mi editor para que me ayudase con la novela. Si me diera una oportunidad podría serle útil. Y me encantaría aprender de usted. Déjame pensarlo. ¿Por qué la rechazó? Pues porque no me gusta tener a la gente en casa mientras estoy escribiendo. ¿Seguro que no ha tenido visita últimamente? No. ¿Y ahí siempre deja echado el pestillo del baño? Es una manía. Hemos hablado con el chico de la vecina y nos ha dicho que vio a alguien que hacía señales de auxilio. Basta. Pero, a ver, es un crío de cuatro o cinco años, quiero decir. Suficiente para reconocer una fotografía. ¿Murió o se escapó? Quiero irme a mi casa. Ya estás en casa. ¿Están buscando algo? No, no, no se preocupe. ¿Cuándo me vas a tener aquí? Deberías tomarte esto como una oportunidad.